hola muy buenas tardes estamos aquí con otro vídeo donde les traigo unas compritas y espero que les guste este hice las compras en hp y otra en familia dólar donde les voy a mostrar la compritas que hice espero les guste y sobre todo bajen los cupones digitales de la aplicación de hp a family dólar en general en crocker y muchas otras más donde ustedes pueden ahorrar parte con los cupones digitales cuando lo voy a mostrar la compra que hice con la tienda de hp espero que les guste deje voltear las cámaras para que les muestre todos los productos ok miren aquí hice la compra de estos cuando mi niño me los pusieron así compré 4 paquetes de estos 6 x 9 bounty están a 5 98 su precio regular y hay cupón en el chibi tienen los cupones pegados a colgando en los en los estantes son unos cupones amarillos donde tú los puedes quitar y llevarlos a enfrente con los cajeros o hacer tu compra tú este si tú quieres hacerla en el chico son compras cuatro paquetes de estos son cuatro detrás está el otro cuatro paquetes de bounty están a 5 98 un paquete de estos mega charming que está a 5 con 22 centavos 5 con 22 centavos y compramos un paquete de esto tú puedes agarrar los productos que tú quieras porque está en la compra de a 20 dólares de productos de de papel de toalla papel este de kleenex papel de baño tú puedes agarrar los productos que tú prefieras charme yo agarre charme porque hay cupón digital de uno para este también tenemos un cupón digital para el bontis o agarras tres cupones para estos del papel amarillo y hay un cupón digital son un valor de cuatro cupones más el cupón digital del charme para este no hay cupón son su valor total por todos estos van a ser 30 con 13 centavos porque junte los cupones que me mandaron de gastar 20 te quitan 5 y hasta 30 te quitan 3 dólares en la canasta básica son me quito 8 dólares por la canasta básica y 4 dólares de los cupones digitales a mí perdón 3 dólares cupón de papel amarillo un cupón digital de avanti y un cupón digital de charme son total me salió 17 con 13 centavos 17 con 13 para todos estos sin taxos y ya con las taxas depende en cada estado este es en el chivis a ustedes les interesa pueden hacer su compra como ustedes quieren variar los productos y que les salga más barato de su bolsa ok yo les hice esta comprita para que ustedes no tienen una idea puedan más o menos ir esté aprendiendo y pueden hacer sus compras sobre todo para los nuevos ok ahora ya vámonos para que les muestro family dólar de jenita mi libreta de aquí que están estos snagos tenemos cupones digitales la compra de uno y estos vuelen riquísimo esto vuelen me gustó el olor y que padezco alergia estos no para nada me hicieron mal son estos miren me lo compré de uno te dan uno gratis pero el sistema está esté haciendo glitching como dicen en el mundo de la coponeada so compra 21 gratis yo agarre tres y el cupón bobo solo me lo contó por uno son me quito cinco por uno me quedó uno gratis yo agarras tres snagos son cupones digitales tú puedes buscar los cupones digitales escanearlos y también te van a salir cuestan cinco dólares cada uno agarre me mandaron un cupón en la gastan 12 dólares con productos de pexi este montando o los setos yo agarré una bolsa de estas de 18 son 18 paquetes si son 18 12 y te quitan dos dólares y aparte tenemos los cupones que tienen este cada semana family dólar te gastan 25 te quita 5 dólares agarre estos setos están su valor de 2 dólares agarre los pop car 2 dólares en arredos de estos cada uno de estos cuesta 2 dólares este cuesta 695 por todo esto pagué 10 70 10 70 todo esto 10 70 eso me pareció muy bien si ustedes van a traer bueno sobre todo ahorita que los niños están en la escuela y andan picando por aquí y por allá que no hayan que comer está muy bien a ellos les encanta esto de los chiles y a mí me fascina esto son dos dólares son dos dólares por cada una de sus bolsitas 6 95 por estos y los esnagos 5 dólares solo vas a contar un total de 25 y centavos para que puedan quitarte los 5 dólares o 26 y te va a descontar los 5 dólares debes contar los 2 dólares por la compra de estos y me quito 5 dólares por dos de esto solo como decir que me quito y a 5 dólares porque estoy pagando como decir a por dos son 10 dólares me queda uno gratis pueden agarrar también este producto de la pexi como les digo escane en este el barco con el barco de su aplicación de dólar general él tiene para para que tú puedas chequear qué productos califican para tu para tu cupón digital escanealos y tú vas a ver si calificado no está estos califican califican estos califica también la pexi y la montando todo todo lo que sea producto este de la pexi califica y agarras también tus tres esnagos puedes variar tu compra si tú no quieres agarrar chetos puedes agarrar aún una servilleta pues agarras si quieres la igual en familia dólar hay un cupón creo de un dólar del ponche y puedes agarrar este que otra con las las rasuradoras también que es muy bien precio para que tú puedas bajar más puedes bajar más tu tu precio en tu compra y que te salga mucho mejor las rasuradoras están creo en algunas tiendas están en 5 25 en otras estas 6 dólares y hay cupón de 3 dólares o salen muy bien si quieren hacer tu compra tú puedes comprar lo que productos que tú más necesitas y que te salgan mejor miren esta compra la hice en family dólar recuerden family dólar aquí se los pongo family dólar esta y esta lo hice en H.E.B. H.E.B. con comodos digitales cupones de gasta 20 dólares en papel de servilleta papel de baño clinic te quitan 5 dólares tenemos cupón digital de uno de el bounty sí y de los papeles amarillos que están colgados en los estantes de donde está el producto agarras tres bounties de los cupones de papel y hay Charmin cupón digital para este no tenemos cupón digital solo me mandaron el cupón digital de la ganas canasta gastas 30 te quitan 3 dólares está muy bien y aparte compré otras cositas pero en este como les digo me salió el tal de 17 con 13 centavos necesitas del producto papel toalla que es el que más se ocupa que esto si ya no tenía tú puedes hacer tu compra o puede variar puedes comprar papel de baño y servilleta pero busca este si hay cupón digital para que te salga mucho mejor tu compra yo por eso agarre este porque solo encontré un cupón digital de este para este y creo que hay de otro pero es para el Charmin que tiene más papel y sale más caro que es de 10 dólares o no nos conviene eso que es mucho mejor estos esta compra la hice en el chiv y recuerden baja tu aplicación de el chiv y si no la tienen y también de family to la dólar general este mes compra me salió en 10 70 por los setos la bolsa de setos de 18 bolsitas y los he senado o si no quieren los senado puedes buscar otras cosas o puedes buscar otros productos que tengan el cupón digital de alto valor chicos muchísimas gracias por este estar aquí en mi canal chao y pasen un feliz año nuevo chao